Gracias en el Círculo Periodista de Santa Cruz de la Sierra, porque ustedes siempre me apoyan. Y este título mundial me costó, pero lo logré y salí campeón mundial. Un saludo desde Medellín, Colombia. Él es Sebastián Ordoñez y aquí está la prueba que se llevó a cabo hace un par de días allá en el Mundial de BMX en Medellín, Colombia, donde el nuestro logró la medalla de oro y el campeonato mundial, logrando superar a Bailey Mills, el rival más duro que tiene en esta categoría de ocho años, el boliviano Sebastián Ordoñez. Uno de los precoces campeones mundiales que tiene el bicicloss boliviano. Ha habido muchos ejemplos en el pasado también de niños que fueron campeones mundiales. Recordemos a Paulo Víctor Aguilera, como también a Raúl Ruiz, que de muy pequeños fueron campeones. Vamos amigos a la pausa y regresamos.